Ya están aquí otra vez listos para la carga. ¡Afirmativo! ¡Qué gusto va a volver! Oye, qué pedazo de arma. ¿Pero de qué estás tú hecho? ¡Eh! Lo haces bien. Tengo un sexto sentido que me dice cuándo se va a cometer un crimen. Solo los chiflados de la Simpar Academia pueden controlar el caos que ellos mismos provocan. ¡Ah! ¡Te gano! ¡Soy más fuerte! No, es tu aliento. Más divertida que nunca. Ha sido muy emocionante. ¿A que sí? Loca Academia de Policía 6. Ciudad sitiada mañana por la noche en La Primera.